Y ahora pues se graba Un Ventado Ligo, su compa Ricardo Polete, al millón Ya remánguese a toroloche compadre Sebasta Cananea Sonora Aú Aventado es el muchacho Bien astuto en sus deberes Bien activo en el relajo Y gozando de sus bienes Desde abajo pues calando Hoy disfruta de placeres De morro se había aventado Varias rutas del trabajo Unos libros le agarraron Los verdes por el caballo Les metió un buen abogado El gobierno se la pelaron Poleteando en su troqueta Muy seguido lo ha admirado Saludos a San Jodetas Es el que lo anda cuidando Va a sacar pa' las tortillas Y la vida a seguir gozando Ya remánguese viejo Y así suena Si son pa' Ricardo Polete ¡Ay no más! Remánguese bonito ese requinto viejo No les menciono su nombre No lo tengo permitido Solo digo que este hombre Solo digo que este hombre Es cien por ciento Sigue activo Cuidado cuando lo topen Enfrentarse en un gran lío Pocos sabrán de quien hablo Otro ni menor Y de ella el viejo Sigue arremangando Donde quiera deja huella Que la mata siga dando Y Dios te cuide donde quiera Ruleteando en su troqueta Muy seguido lo ha admirado Saludos a San Jodetas Es el que lo anda cuidando Va a sacar pa' las tortillas La vida a seguir gozando Saludos a San Jodetas